Baila mi batuca caliente, para que sepas que rico se siente, cosa mi batuca sabrosa, verás que buena se pone la cosa. Baila mi batuca Baila mi batuca caliente, para que sepas que rico se siente, cosa mi batuca sabrosa, verás que buena se pone la cosa. Baila mi batuca caliente, para que sepas que rico se siente, cosa mi batuca, verás que buena se pone la cosa. Mi batuca, que se te vaya Mi batuca caliente Para que sepas que rico se siente Cosa muy batuca, sabrosa Verás que buena se pone la cosa Muévete suave el compás De mi batuca sexual Con este ritmo latino No tiene compasión De nada en su vibración Se siente en cada latido Mi batuca ha, ha, ha Te arrastra y te acelera Ha, ha, ha Y sientes que te quema Ha, ha, ha Te muere, te envenera Mi batuca ha Que se te pega Mi batuca Que rica mi batuca Para besar Ha, ha, ha Mi batuca Me gusta mi batuca Pa' vacilar Ha, ha, ha Báilalo, gózalo Ki, 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 ja Muévelo, siéntelo Ki, 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 ja Síguelo, pruébalo Ki, 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 ja Óyelo, míralo Ki, 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 ja Baila batuca Hey, hey Goza batuca Hey, hey Muéla batuca Hey, hey Siente batuca Hey, hey Míra batuca Hey, hey Muéla batuca Hey, hey Olé batuca Hey, hey Grite batuca Baila batuca Caliente Para que sepas que rico se siente Goza mi batuca Sabrosa Verás que buena se pone la cosa Muélete con decisión Batuca es la sensación Siempre tu cuerpo es de ritmo Bailamos y detener Deja tu sangre correr Tu cuerpo pides sentido Mi batuca Ha, ha, ha Te arrastra y te acelera Ha, ha, ha Y sientes que te quema Ha, ha, ha Te mueve y te penea Mi batuca Ha, que se te pegue La batuca Caliente Para que sepas que rico se siente Goza mi batuca Sabrosa Sabrosa Verás que buena se pone la cosa Ha, ha Patuca 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 Ha, ha Ha, ha Ha, ha Patuca Ha, ha Patuca Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Patuca Ha, ha ¡Gracias!